Hola amigos, espero que se encuentren super super bien, yo soy el Latte Y bueno, el día de hoy, como dice en el título, vamos a grabar un vlogcito Vamos para Guapiles, es mediodía, todavía no hemos almorzado Ahorita vamos a ir a almorzar, pero antes estamos por acá En una exposición de arte, una exposición de dibujos Este, mi hermana, bueno, hizo un par de ellos Entonces ahorita se los voy a mostrar un poquito mejor Por aquí es allá adentro Entonces ahorita les enseño mejor Y bueno amigos, ya volvimos Bueno, como pudieron ver, fuimos ahí a ver la exposición de dibujos Y bueno, el museo en sí era una casa así super antigua La estructura y todo era bastante antigua Y estaba bien bonito, la verdad que no les pude hablar mucho En lo que es la exhibición, porque estaba muy silencioso el asunto, verdad Pero, pero sí, bueno Dos dibujos dedos que les puse por ahí El de la iglesia Y otro más Ahí lo, espero que sí lo puedan ver bien Eran los que hizo, son los que hizo mi hermana De acuerdo, entonces bueno Más que todo por eso fuimos a verlos Para ver cómo les había quedado y así Y la verdad que súper chivas, muy bonitos Y todos en general estaban bastante bonitos, bastante elaborados Y pues nada gente, entonces ahorita vamos a ir a ver Este, donde vamos a almorzar Y ya, este, ya después nos ponemos en camino hacia allá Ah bueno amigos, y por cierto Ya me corté el pelito, como pueden ver Bueno, fui hace un momento, se dieron cuenta Pero ya hacía falta, la verdad Ya lo tenía bastante largo Y hoy en la mañana me rasuré Me hice la barbita, me marqué un poquito Y me corté por acá el labio No sé ni cómo gente, no me pregunten Porque la verdad yo no sé ni cómo hice para cortarme el labio Pero ajá Y este, bueno, ya ahorita Ya vamos de camino Bueno, ya casi Tenemos que ir a la casa por las cosas Ya a montar lo que son las maletas y así Y entonces ya casi vamos de camino a Guapiles Yo les enseño por ahí Y también tenemos que pasar, como les dije, a almorzar Entonces por ahí les voy a mostrar todo Y bueno amigos Ya estamos por acá de camino Paramos a almorzar, como les había dicho Vean que buenos Aquí estamos pues a un lado de la carretera Y acá estamos comiendo un casadito Así que ahorita Y continuamos el viaje Les sigo enseñando Y bueno amigos Ya estamos por acá Este, bueno Como vieron Pasamos a comer A comer, a almorzar Como les había dicho Y la verdad que está haciendo un calor Pero bueno Ya estamos por acá Que es lo importante Ya estamos acá Y les voy enseñando Qué vamos haciendo Y bueno amigos Como ya es hora de cafecito Bueno, fuimos a la pula A comprar esos pancitos Para tomar café Bueno amigos Antes que oscurezca Porque yo sé que ustedes no saben Pero ahorita ya es tardecito Digamos Ya es la tarde Entonces Quería enseñarles un poquito Lo que es aquí el barrio Donde nos estamos quedando Digamos Vean por acá Por acá pues es la principal ¿Verdad? Aquí está la calle principal Y por acá Es a donde nos estamos quedando Nos estamos quedando En una casa De una amistad de nosotros ¿Verdad? Entonces Pues sí Quería que vieran un poquito En las casas Que están por acá Y así Ven por allá Aquí es Digamos En esta de acá Digamos en esta entrada de acá Es donde nosotros Nos estamos quedando En una casa Ven Pero es bastante bonito Bastante bonito Y la verdad que el clima En sí está bonito Sí está con bastante calor Y así Pero está bonito Está bonito Amigos Este como les decía Vean la tardecita Que bonita está Aquí estoy metido Pues como en un parquecito Como en un parquecito Que hay por acá Y pues sí Como les decía La verdad que el clima Está bastante bonito No está Digamos Hay días que está Muchísimo más caliente Que ahorita Entonces está haciendo calorcito Como pueden ver Pero no tantísimo Entonces Todo bien Por dicha Y pues acá nos vamos a quedar De hoy para mañana Entonces yo Bueno ahí les voy enseñando Ahí les voy a enseñar Donde vamos a dormir Y todo Y el día de mañana Creo que nos vamos Bueno no sé a qué hora Ahí les enseñaré Y bueno amigos Ya cenamos y todo Lo que pasa Se me olvidó grabarles la cena Pero bueno Ya como pueden ver Estamos listos para dormir Para descansar Entonces nos vemos mañana Y bueno amigos Buenos días Este ya es el siguiente día De hecho ya desayunamos Lo que pasa es que se me olvidó Grabarles el desayuno Pero pues acá Ahora Este Sándwiches de De saldichón Y estaban bien buenos Entonces todo bien Ahorita venimos de la pool Vean Compramos una coquita Y unos bolis Y una salsita Para el almuerzo Vamos a comer Creo que macarrones Vieron que el día de hoy Está despejadito Y bien soleadito Vean Aquí estamos Sobre la principal Veníamos de allá atrás Que está la pool Y vean Que bonito que está Y bueno amigos Ya almorzamos Y todo Ya de hecho Es casi tarde Entonces Venimos acá Una posita O un rito Este Como pueden escuchar Ya estamos por acá Vamos a bañarnos Nos vamos a disfrutar Un ratito Vean Vean que bonito Está por acá Vean Todo esto es el río Ven Aquí Bueno Es como tipo Posita Que es donde Nos vamos a meter Y todo aquí va Al río Ven Hasta el otro lado Este bueno Me quité los lentes Porque la verdad Metí la jupa Entre el río Entonces se me lo Tuve que quitar Obviamente Y este bueno Vean para allá Digamos Toda esa parte Para allá Sigue el río Y también para abajo El río Bueno ahí sigue Verdad Entonces hay varias cositas Como en la que estamos Nosotros estamos prácticamente Solos Porque escogimos Este a propósito Verdad Pero hay gente En otras partes Del río Entonces Vieron Casi lo Caí la gente Como que se va poniendo En cada posita Para ahí Pues ahí Y amigos Vean que vacilón Es ese árbol Vean el hueco Que tiene Literal Parece que se fuera a caer O sea Solo tiene O sea Todo está hueco Y solo tiene Como esta parte Todo eso es puro hueco Vean Casi lo Pero es muy alto Y me imagino Que ustedes no llegan No lo alcanzan A ver Verdad Pero todo eso Digamos Todas esas partes Son superondas Entonces Ahí hay pececitos Como que los pececitos No se acercan Aquí a la orilla Pero ahí Si andan Por ahí De hecho Ahora que estamos En la parte Allá de atrás Este Se nos pasaron Los pececitos Así por Por las piernas Bueno amigos Llevamos de vuelta Para la casita Aquí paramos Al mall Vamos creo que A comer Entonces ahorita Les enseño Y vieras que Bueno no les pude Grabar nada Lo que es el viaje O sea de vuelta Porque me dormí En todo el viaje Y pues bueno gente Ya estamos por aquí En la casita Ya acabamos de llegar Como pueden ver Este La verdad Que se me olvidó Grabarles la cena Gente Como pudieron ver Pasamos al mall A cenar Y comimos un sanguchito De software Como ustedes saben A mí me gusta bastante Lo que son los sanguchos De software Pero este Tenía tanta hambre Que se me olvidó Por completo Grabarles Pero bueno Este Duramos como Una hora y media Dos horas Sin llegar aquí A la casita Eso sin contar Este La paradita Para cenar ¿Verdad? Y pues bueno Como ustedes pudieron ver Fue un viaje Más que todo Como familiar Por eso no les pude Grabar tantísimo Pero intenté grabarles Lo más que pude Entonces espero que Les haya gustado La verdad que nosotros También la pasamos Súper bien Disfrutamos bastante Que es algo importante Y espero que ustedes También les haya gustado El videito Y si fue así En like Suscríbanse No tienen El campanito Nos vemos en próximos videos Muchísimas gracias Pura vida